...de María Rodríguez, Alejandro Barchine, es que ya con eso se habla en lengua, ok, Alejandro Barchine y Luis Gómez que están hoy, es un Perún de verdadero gusto poder tenerlos acá, estaremos abordando el punto de la cuestión migratoria, de una legalización migratoria, quisiera empezar por caballerosidad definitivamente con María, el objetivo de ustedes, buenos días a todos, muy buenos días, gracias por recibirnos en su casa, nuestra propuesta tiene como objetivo llevar adelante una reforma integral de inmigración para todos los inmigrantes que están en este país, hay muchas propuestas dando vuelta pero en realidad esto querría ser unir fuerzas en una sola propuesta y llevarla hacia adelante. Nosotros creemos que lo ideal sería tomar una sola propuesta con un solo camino, por eso tenemos esta propuesta para compartirla con el público y que la gente se sume a esto, sea parte de esta propuesta y que nos ayude a conseguir nuestro logro que es una reforma migratoria. Y de igual manera, hablando de reformas migratorias y todo lo que se dice, María, nosotros la mayoría, la gran mayoría, porque no hay mucho documental en eso, sí he visto algunos documentales en la televisión pero es poca la información en el sentido de la sensibilidad que puede crear, valga la redundancia, la información de la vida de un indocumentado. Tú has estado ahí presente, tú me puedes hablar algo para que nuestra gente sepa lo que está pasando. Exactamente, la gente está totalmente desinformada, piensa que la persona indocumentada solamente genera gastos en la sociedad y la gente no ve que el indocumentado paga taxes que nunca le son devueltos, que el indocumentado cumple y paga con todos los servicios, tenemos las mismas obligaciones que un ciudadano pero no los mismos derechos. Ok, ¿qué pasa con este sistema? ¿En qué sentido confunde el sistema? Bueno, el sistema, lo principal de lo que la gente nos informa es el miedo. Nosotros creemos que todos los indocumentados tendrían que levantar su voz y hablar de lo que les pasa porque consideramos que cuando uno viene a este país y uno se queda indocumentado, entra a un sistema financiero pero no un sistema social. Cuando nosotros decimos a un sistema financiero es porque uno puede acceder a un taxa de number con el cual paga los taxes, puede tener su cuenta de banco...